Hola gente, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, yo acá, presentándoles una nueva edición de Observaciones Diarias, o Impludentes y Más, o más conocido como, ¿cómo manejan los salteños? ¡Vamos! ¿Desde cuándo habla así, no? Gente, ¿cómo les va? Bueno, sean bienvenidos, como les decía, a un nuevo video, espero que les guste, así que ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá dónde se para. Encima que se para en la esquina, se para a medio metro, hay mucha gente que piensa que con la baliza puede parar donde quiera, y no, no es así. Entiendes, ¿verdad? Hmm, temo que no. ¡Suscríbete al canal! 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 Una rotonda, tenes que circular por la rotonda, no tenes que quedarte ahí como si estés en la playa Un héroe, no solo el héroe que merecíamos, sino el que hacía falta ¿Qué haces? Bueno, vente hasta aquí Arreglaron pero Solo la mitad Siempre la media Ese bache está Yo creo que hace más de medio año Ya me voy a fijar porque yo subí un video específicamente de un accidente Hace bastante Ruinao No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!